Muy buen día queridos hermanos del Buen Esoy, mi nombre es Joseph y hoy les hablo desde este bello lugar, Vida Sana Reducción, Sede Epicalito. Ahora los invito a que meditemos con la presencia del Señor en su palabra. Oremos. Querido Padre, buen Dios, Señor, te pedimos que cada persona que esté viendo este video, Señor, pueda ser conmigo de tu presencia y bendícenos con tu espíritu, Señor, a orar, meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús. Les invito a que abramos la palabra del Señor en Mateo 7.12, que nos dice, Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacéis vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Qué les parece el consejo que tiene nuestro Señor Jesucristo para hoy, verdad? Ahora quiero compartirles una historia que aprendí hace un tiempo sobre las caras montesas. Resulta que ellas viven en lugares muy escarpados, donde transitan por un camino muy estrecho, donde a veces hay una peña y un abismo, y solo puede caber una de ellas. Entonces, ¿qué pasaría si dos de ellas se encuentran? Pues por instinto, ellas saben qué tienen que hacer, y resulta que una de ellas se agacha, y la otra de ellas pasa sobre ella, y las dos pueden seguir su camino. ¿Qué gran lección nos tiene Dios a través de la naturaleza? Si tan solo nosotros supiéramos agachar la cabeza, nos agarraríamos muchos problemas, tal vez en nuestra familia, en nuestra iglesia, o tal vez una pelea con un amigo. Tal vez la mejor decisión sería agachar la cabeza, ser humildes como nuestro Señor. Y miren, hasta la naturaleza no lo demuestra. ¿Por qué los seres humanos creemos que se eres perder? Miren, la palabra del Señor nos dice en Efe 4.32 ¿Por qué nosotros no dejamos tanto orgullo, tanto egoísmo, tanto pensar en nosotros mismos, y antes bien pensamos en los demás primero? ¿Por qué no agachamos la cabeza así como lo hizo nuestro Salvador? Miren, jóvenes hoy, la ley de la buena convivencia humana es esta, la ley del amor, la comprensión y la humildad. Si tan solo esta ley se cumpliera, tan solo en el ámbito del hogar, este mundo sería completamente diferente. ¿No lo crees? Bueno, hasta aquí el mensaje del Señor para hoy, y les deseo un feliz y bendecido día. Adiós.